Música Del cielo bajo una palma Con letras de oro que dicen Del cielo bajo una palma Con letras de oro que dicen En el día de tu santo Que los cumplas muy felices Música En el día de tu santo Que los cumplas muy felices Luis, pensa, querida Sonia Este verso mal cantado Luis, pensa, querida Sonia Este verso mal cantado Luis, pensa, querida Sonia Sin haberme preparado Es que vengo de Huancayo Sin haberme preparado Desde lejos he venido Preguntando por tu nombre Por tu nombre Desde lejos he venido Preguntando por tu nombre Por tu nombre Un lucero me ha guiado A la puerta de tu casa Un lucero me ha guiado A la puerta de tu casa A la puerta de tu casa De culpa ¿Cómo fue que ella soña este verso mal cantado, mal cantado? ¿Cómo fue que ella soña este verso mal cantado, mal cantado? Es que vengo de Arequipa sin haberme aclarado. Es que vengo de Arequipa sin haberme preparado, sin haberme preparado. ¡Gracias!